buenos días 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 este es el hotel esta es la europa que a mí me gusta la europa es diferente que es como como alemania como holanda como como brusera estas ciudades que sí que son esta es la europa barcelona no es muy europea como esto es esto me encanta sabes está aquí mirando el hotel desde fuera y estoy disfrutando y ahora voy a buscar donde voy a al luz ayer no me dio como no me dio tiempo pero hoy creo que sí